También necesitan el aceite de oliva Totalmente Ten en cuenta que el aceite de oliva es jugo de aceituna Así que los beneficios que produce son innumerables Y como todas las cosas que tiene Domingo Saludable Que siempre bregamos por la felicidad del amor Y que el aceite también está incorporado dentro de la felicidad Pero estuvimos pasando un videíto Estuvimos pasando algunos conceptos de vida fundamentalmente Que por ahí es interesante que alguna persona Con tal vez mejores referencias técnicas Nos explique qué es el amor, qué es la felicidad Qué es el tiempo que va pasando en la vida de cada uno Y de qué manera lo va abordando Para descuidar tal vez cosas que son tan importantes Como son el descanso Y poder pensar más tranquilo Y llegar a un término de felicidad Por así llamarlo Me parece que puede ser la temática a desarrollar Para eso tengo en línea a la señora Susy Fiorentino No sé si estás ahí en línea o no Buen día Sí, acá estoy, buen día ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha perfecto Perfectamente, muy bien Ahora te vamos a poner mejor volumen Pablo, ¿se escucha bien? Susy, ¿cómo estás? Buen día, feliz domingo Feliz domingo saludable Feliz vida, feliz amor Endorfinas para arriba Dulce de leche por acá Chocolate por allá Aceite de oliva por aquí Sí, sí, bien Contanos un poco esto de este videíto De este audio que estamos pasando Desde esta mañana temprano Y lo que significaría Bajo un punto de vista técnico tuyo Como psicóloga Como especialista de la mente ¿Cuál sería tu concepto Para que la gente pueda entender Ciertas y determinadas actitudes? A ver, justamente Esto de poder aprender a mirar la vida Con las cosas que te va ofreciendo Poder saborear momento a momento Sin estar a lo mejor midiéndote Con el que tenés al lado En una forma competitiva Sino que disfrutando De lo que tenés Y de lo que vas alcanzando Lógicamente que tratando de tener Esto de las hormonas de la felicidad A pleno Con esto de las endorfinas Haciendo actividad física La serotonina Teniendo momentos de sol De recreación La dopamina Con una buena alimentación Y también la oxitocina Con buenos vínculos Con los otros Eso nos enriquece Nos estimula Y nos lleva a elegir Y darle un sentido de la vida En una forma plena Y esto nos enfrenta Justamente a esto A poder elegir Cómo vivir Y de qué forma vivir Uno elige a veces Justamente la forma de vivir Pero por ahí Si nos abocamos a los conceptos Que esgrimía el videíto Que estábamos pasando Es como que uno le dedica Más tiempo para los demás Y uno se olvida que existe Que uno también necesita De ciertos mimos De la vida Del canto Y así decía José Dolores Pero no importa Esas son las Justamente La idea es poder mirarse Y no perderse de vista En lo diario En las obligaciones En las responsabilidades En lo que necesita un otro Sino también Si yo estoy bien Puedo estar bien Con el resto de la gente Esto se desplaza Bueno Susana Más clarísimo Echale agua o aceite De oliva No sé Claro Es un placer enorme Charlar contigo Te comprometo Que todos los domingos Nos regales Un pedacito de algo Un pedacito De poder Un pedacito de aceituna Para seguir incrementando La felicidad de nosotros Bueno Bueno Un gusto Un placer Gracias Gracias Susi Aguante el aceite de oliva Que da felicidad Que da amor Que aumente